Querido diario, hoy me divertí mucho porque fui a comprar mi nueva mochila Barbie para la escuela y vi a todas mis amigas. Ana escogió una mochila con monedero y a su hermanita le compraron una backpack y también su estuche para lápices. A Claudia le encantaron todas, pero le gustó más la mochila de corazones. Sí que teníamos de dónde escoger y nos veíamos muy bien. Con Barbie es más divertido ir a la escuela. Voy de la escuela con las nuevas mochilas con ruedas, backpack, mochilas y estuches de la línea Barbie y regreso a clases. ¡Más bien! ¡Más bien!